Los jugadores ya deberían poder hablar, ¿no? Ah, no los escucho Es mi amigo ¿Es mi amigo? Sí Ah, no, sí, ya está Afirma, sí es mi amigo Has visto a mi amigo, siempre confié Me da a proteger, es mi ángel ¿Por qué me pedas? ¿Por qué me pedas? Nada, nada, nada